Comunicado El Gobierno Autónomo Departamental de Pando comunica que mediante escritura pública Número 48 Quebrado 2006 de fecha 11 de mayo de 2006 adquiere un predio urbano ubicado en la zona Bajo Virtudes, Distrito 5, Manzano 955, Predio 1 donde actualmente se encuentran ubicados los barrios 27 de junio y La Amistad Derecho propietario debidamente registrado en derechos reales bajo la matrícula número 901-101-0008935 de nuestro departamento a nombre del Gobierno Autónomo Departamental de Pando A la fecha hemos tomado conocimiento que personas privadas por sí o por terceros de manera clandestina están procediendo al arrendamiento, permuta y venda de terrenos que son propiedad de esta entidad pública Actividad ilícita que se acomoda a tipo penal de tráfico de tierras con el agravante En caso de comprobarse si son servidores o ex servidores públicos En este sentido, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando en resguardo del patrimonio público y cumplimiento a la Constitución Política del Estado y leyes que protegen la propiedad del Estado advierte que a simple conocimiento del hecho, esas personas serán sujetos a denuncias ante el Ministerio Público, quien promoverá la acción penal correspondiente Cobija, 31 de agosto del 2015